El emperador de Japón y su mujer visitan a los afectados por el terremoto, el tsunami y el desastre nuclear de Fukushima. El emperador Akihito y la emperatriz Mishiko han visitado un refugio de la localidad de Asahi en su primer desplazamiento a la zona. La pareja imperial, que se prodiga poco en público, ha estado muy activa en el apoyo a las víctimas. En cambio, la popularidad del primer ministro Naoto Kan está viéndose muy afectada. Se le acusó de ir demasiado tarde a visitar la zona y ahora el principal partido de la oposición ha pedido que dimita por su gestión de la triple crisis que atraviesa el país. Los analistas consideran que los conservadores contendrán sus críticas para no ser acusados de oportunismo. Los nervios están a flor de piel tras más de mil réplicas desde el terremoto del 11 de marzo y debido a las inquietantes noticias que llegan desde la planta nuclear de Fukushima. Esta semana las autoridades han elevado a siete el nivel de la catástrofe, el mismo que Chernóbil. Se teme que se hayan producido daños en las barras de combustible del reactor número cuatro.